Gracias a todos ustedes, mis queridos compatriotas. Sobrevolé en helicóptero el Acarí. He estado observando que, en principio, este chismo no ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y eso es importante resaltarlo, o sea, no perdamos la perspectiva. En segundo lugar, hay afectación a infraestructura, particularmente algunas viviendas y también instituciones educativas con las cuales nos estamos comprometiendo a trabajar de la mano con su alcalde, presidente regional, y nuestro Ministerio de Educación y Ministerio de Vivienda para ir resolviendo estos problemas. En tercer lugar, también hemos dispuesto, acá está el Jefe de Defensa Civil, el General Alfredo Murgetio, el cual ya está trayendo ayuda humanitaria a todas estas zonas que de alguna manera se han visto afectadas. Lo importante es que creo algunas cositas. Hoy día tenemos que demostrar que nosotros nos sobreponemos a las adversidades y que las adversidades no se imponen sobre nuestra voluntad. Por eso, algo que me ha llamado la atención es cuando he visitado instituciones educativas de un terremoto de hace dos días, todavía veo vidrios rotos, veo la puerta tirada a un costado, etc. Y creo que eso no es un buen mensaje. Ni bien pasa algo, inmediatamente uno limpia, recoge las cosas, porque sí hay las cosas, ¿no? Uno en su casa hace lo mismo, porque si no da la impresión de que estamos buenos, dejémoslo tirado ahí, para que venga alguna autoridad y se compadezca en nuestra suerte. Y eso, así no funciona el espíritu y la dignidad del pueblo peruano. Pasa algo, inmediatamente limpiamos, arreglamos, separamos lo que no funciona, y lo que sí funciona, sigue funcionando. Así tiene que ser, porque nosotros, nadie nos va a detener a nosotros. Y por lo demás, quería aprovechar ahora también, para darles un fuerte abrazo de Nadine, que ahora no me ha podido acompañar, porque hemos llegado de un viaje, y tiene que ver algunas actividades propias de sus actividades, y por eso, les mando un fuerte abrazo de ella, la próxima viene Nadine a ver cómo va avanzando, el tecnología, y cómo van avanzando las cosas. Después, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en el desarrollo. Venimos construyendo un desarrollo sostenido, y además permanente. Y esto implica ir resolviendo problemas básicos, problemas fundamentales. No todos los problemas los podremos resolver, pero avanzaremos con los principales. Creo que el tema del saneamiento básico, el agua y el desagüe, es un tema fundamental. El tema del saneamiento de la propiedad, es otro tema importante. El tema de la conectividad a los caminos, es también tema que tenemos que tratar. Pero también, tenemos que trabajar el tema de la educación. Mejorar la calidad educativa, con mejores escuelas, con más escuelas, y que haya estudiantes que puedan de aquí salir con su programa de beca 18, hacer sus estudios en institutos superiores tecnológicos, en universidades, y al extranjero también. Necesitamos también trabajar en el área de salud. Y para eso, estamos hoy día haciendo una reforma del sector salud, para ya mejorar el sueldo, las remuneraciones del personal de la salud, pero también, la finalidad de esta reforma, es, que el personal de salud, dé una mejor atención, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y a nuestra familia. Esa es la finalidad, que no debemos perderla. Y, obviamente, no podemos olvidarnos, de las actividades productivas, como la agricultura, como los olivares, la producción de, de vinos, de aceites, con, el olivo, con las uvas, etcétera. Y para esto, necesitamos trabajar proyectos de irrigación, que tengan ustedes, nosotros queremos ser socios de ustedes, ser parte de ustedes, en este desarrollo. Muchas gracias, a todos ustedes. ¡Que viva Cari! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Perú! Muchas gracias. Gracias.